La Cueva La Cueva Se abre un grito en la patria, que lo nuestro no murió Nacieron por San Miguel, en la tierra de corrientes Seguirán hasta la muerte, donde haya una división No cualquiera es correntino, hay que tener corazón Y continuamos con el estilo romántico Y baila, baila, baila Te vistes tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Y hoy es cuando te acuerdas de lo nuestro Y quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue correcto Pide de sensaciones que despiertan un momento Que aún sientes en tu boca El sabor de este recuerdo Yo era Yo era Yo era Y ahí es donde te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Yo era Yo era Desde la Patagonia Con más fuerza que nunca Esto fue Y será por siempre Los Cordilliranos La nueva Fimitación Fimitación